Las siguientes imágenes que va usted a ver muestran la dimensión de la tragedia y la devastación. Ayer de hecho las autoridades capitalinas advertían que más del 70% de este hospital quedó destruido. Son imágenes exclusivas del interior del inmueble ubicado en la avenida 16 de septiembre en la colonia Contadero. Esta es la entrada principal. Del lado izquierdo está el cuarto de máquinas en donde se aprecian daños estructurales. Así quedó el Hospital Materno Infantil de Coajimalpa. Todo lo que es la entrada de urgencias, totalmente colapsado. ¿Y la pipa a qué distancia está? A 10 metros, está todavía prendida. Esta es la pipa. Aún con fuego en la parte trasera y los bomberos enfriando el tanque. Se observa una ambulancia, un vehículo de carga y otros, todos, con daños severos a consecuencia de la explosión. En el patio de maniobras se observan diversos objetos personales y trozos de concreto de varios kilos de peso que fueron lanzados por la onda expansiva. Fue todo el área donde se hace la descarga de oxígeno la que explotó. Las estructuras de acero de las marquesinas y de los techos perdieron la forma. Muros, traves, plafones, losas de concreto y estructuras de acero quedaron completamente destruidos. Los pisos de concreto se convirtieron en escombros y los canceles de acero y aluminio en chatarra. Documentos, medicinas, mobiliario de hospital y de oficina se observaban fuera de lugar y completamente inservibles. Esta es la recepción del hospital. Observe el nivel de destrucción. Este es el área de urgencias en donde se observan algunas bancas y mobiliario destrozado. Este es el área de archivo en donde cientos de expedientes resultaron dañados. Vea los daños en esta columna de concreto y en esta trabe. Observe las fracturas. Losas, castillos y traves perdieron trozos de concreto y las varillas quedaron expuestas. En ninguno de los cubículos, oficinas y diversas áreas del hospital quedaron cristales completos. Solo algunos fragmentos regados por todos lados. Además de los daños estructurales, los muebles y el equipo de oficina que permitía el funcionamiento del hospital se convirtió en basura. Juan Francisco Santana, Noticieros Televisa.